Una cosa extraña sucede en Estados Unidos. Las cadenas de televisión CNN, NBC, incluso la conservadora Fox News, además de Facebook, han rechazado emitir un anuncio del presidente Donald Trump por su contenido racista. En el video creado por un equipo de campaña del mandatario, se vincula a un criminal indocumentado mexicano con la caravana que se dirige a Estados Unidos para pedir asilo y culpar a los demócratas de permitir haber entrado al país. Trump negó estar al corriente de lo sucedido, pero afirmó que muchas cosas son ofensivas. Qué curioso que se hayan puesto. Pues es que no la llevan muy de cuates con ellos. Pero Fox sí. Es más, Fox, lo que dice Fox, es lo que hace. Lo ve Trump y al día siguiente lo hace. Pero ya se pelearon, acuérdate, ya tuvieron un problema serio, serio hace meses. Es que debemos entender que es no solo la caravana migrante que está yendo hacia Estados Unidos. El juicio del Chapo para ellos es una cosa sensacional, muy atractiva, porque es el ave de toda la maldad y las drogas que han llegado a su país. Entonces ellos nos ven como el enemigo. Y luego otra cosa, hay que recordar que ellos no ven Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá. Ellos ven México. Todo el latino que habla español es mexicano. Vamos. Pues es que hemos sido los principales en cuanto a extranjeros que últimamente han llegado a Estados Unidos y como tienen una preferencia por parte de los patrones, han cobrado una importancia especial en producción de cualquier índole. Así es y se ha producido el caso curioso realmente que el flujo neto de migración entre México y Estados Unidos actualmente son más los que salen, que regresan, que los que se van. Es negativo. Nuestra gente ha enriquecido a la Unión Americana. Y se ha logrado enriquecer y ha enriquecido sus pueblitos. Y luego sobre todo tareas muy duras, muy difíciles, arduas, de veras. Que el mexicano después de muchos años de estar allá con esas jornadas, desgracia su físico. Sí. Ahora hay otro turismo muy interesante. Ayer platicaba una mujer, los seguros médicos ahora pagan el boleto de avión para que viajes a California, atravieses la frontera, compres tus medicamentos y te regresas al país. Y encima te dan una bonificación por haberle ahorrado a la compañía una cantidad importante. Pero también pasa al revés. Ellos encuentran aquí medicamentos. Por eso, por eso, la aseguradora de Estados Unidos, de allá, te paga para que viajes a México, te paga el boleto de avión, te paga las medicinas, las compras aquí, y cuando regresas te da un bono de hasta mil trescientos dólares o más, según los medicamentos, por haberle ahorrado a la compañía una cantidad impresionante de dinero. Así están funcionando los seguros. Viene el doctor Simi. Dos años después del triunfo de Donald Trump, en las presidenciales de Estados Unidos, los votantes volverán a las urnas para las elecciones de mitad del mandato. Una cita considerada como un referéndum. Como decían los romanos, ¿no? Los emperadores. Muerte o vida. Para el presidente, en la que los demócratas aspiran a hacerse con algunas de las cámaras del Congreso, ahora en manos de republicanos. Hoy se elegirán cuatrocientos treinta y cinco escaños entre los representantes y un tercio de los senadores. También se decidirán las gubernaturas de treinta y seis de los cincuenta estados y, por supuesto, cientos de cargos públicos estatales y locales. Entonces, hagan sus apuestas, señores. Está, tiene una veladora al santo sufragio. Pues a ver cómo le va. Ojalá que no lo apoyen porque se volverá peor. Pero si de alguna manera menoscaban su poder, se atenuarán sus agresiones y su verborrea en todos sentidos y el sentirse soñado. Fíjate que sólo con que vayan a votar los demócratas ya tienen asegurado un buen desempeño. Pero el problema es que no van. ¿Por qué? Están desencantados. Sobre todo Hillary perdió porque los que le dieron el triunfo a Obama estaban desencantados. Y perdió tres estados fácil por esa razón. No sé si se fijaron. Se le acabó la carrera. El corrido a Hillary. No aparece. Hillary se metió tres meses a un cuarto cerrado. Pero ahorita está Obama. Ayer estuvo en Virginia. Y ha estado recorriendo Estados Unidos. Pero Hillary ya. No, no, no. Ya al cuarto. A su recámara a dormir. Porque se buscó una cueva. Sí. ¿A qué se metió? Salía sin maquillaje. Es increíble que hoy su esposo se para y junta más gente que ella. Lo mismo. Toda proporción guardada sucedió aquí con una mujer que quiso ser presidenta. Claro. Siendo ex. No, pero hablamos en serio de mujeres en serio. Políticamente importantes. No, no. Acá estamos hablando. Bien. Bueno, aquí es chiquito, pero pasó igual. No, pero eso es ni mi nano. No, no, no. Porque Hillary era muy poderosa. Favorita. Puestos importantes. Tenía oportunidad. Una carrera bien, en serio. Políticamente. Había sido secretaria de Estado, se había entrevistado con cerca de 150 jefes de Estado. Claro, claro, dominaba Egipto y dominaba el Oriente. Entonces, no era una mujer muy importante. No, no era una mujer muy importante y que se haya eclipsado de esa manera es llamativo. Sobre todo que ya prefieren esconderla porque no llama el voto al revés. Entonces, fíjate que le tocó estar junto a dos figuras que tenían muchísima luz, muchísimo carisma. Uno, en primer lugar, su esposo, Bill Clinton. Y ese hombre es encantador, aunque ya pasó su gobierno y todo, se presenta en algún lado y sigue llamando la atención. Y Obama también tiene mucho carisma. Entonces, viene ella y es seca, es como más seria, más enfocada a lo que tiene que hacer, pero no tiene carisma con la gente. Nunca jaló eso y creo que esa fue la parte que le dio en toda la torre para que no brillara en su campaña. Aparte de algunos errorcillos, pero siempre estuvo frente a figuras que era muy difícil rebasar. Respetabilísima. Creo que fue lo único en que sigue considerándose una mujer entera, con un gran respeto de propios y extraños. Lo único que le hallaron fue lo de... Las casas. Los teléfonos en las casas. Los de Rusia, el correo, los mensajes. Que usaba su correo en lugar del oficial. Pero además está enferma, ¿eh? Desde la campaña recuerdan que tuvo un problema muy... Además de toda esa parte política que ella no, físicamente y emocionalmente no pudo superar. No aprovechó. Sí, está enferma. También tuvo un problema con unos... ¿cómo se llama? Con unos terrenos. Lo que llaman especulación comercial. Compraron los terrenos, luego los desarrollaron y multiplicaron su precio. Y está comprobado que se volvieron súper millonarios los Clinton con un negocio de ese tipo que no fue del todo correcto. Pero bueno, y los demócratas tendrían que salir a votar. Y el problema es que los están amenazando. Va a haber migración en las votaciones. No salgan porque los vamos a golpear. En esencia, el voto demócrata que podría cambiar esta participación es el voto latino. Y el latino es muy apático, muy apático. No le interesa, no le da la gana salir a votar. Hay tres factores que inciden de manera preocupante. Los jóvenes, los latinos y la gente de color. Los negros, claro. Pero el latino y el negro tienen que salir a trabajar. Y su jefe es republicano y no lo deja ir a votar. Bueno, pero ¿están votando desde cuánto hace? Sí, es. Pueden votar antes. Solo el que no quiere. No, si tú sales todos los días a trabajar de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, el domingo no vas a votar. Y es terrible, pero una gran cantidad de latinos están con Trump. No tienen ganas de que lleguen más. Eso también. Si salen a lo mejor es para votar a favor de los republicanos. Sí, de los republicanos. No, pero es que es como el racismo de este no mide nacionalidades y orígenes. No hay latinos en el gobierno, por favor. Hay una, ¿no?